¡Chicos! ¡Good morning! ¡Soy a un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Juanfe de Minecraft! No, ya, yo lo he dicho varias veces, ya, un vídeo top, vale La cuestión, el día de hoy chicos les traigo Top 5 mejores canciones Son Tu, tu, tu Bueno, eso, es un buen tiempo, la verdad Cuando el día del tu, 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 tío, pero bueno Ya pasó eso, pero bueno, regresarán pronto los directos ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!